Lo que has dicho, porque además estás allí, pues fíjate. Yo, si te parece, quiero empezar por una cosa, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. El sistema electoral de Israel es un sistema básicamente copiado de Gran Bretaña. Es un sistema proporcional y no tiene lo que tenemos aquí, pero claro, aquí en España tenemos una oligarquía de partidos, no tenemos una democracia, que nos la hurtaron en la transición, con el tema de la ley, de esa ley Dond, y la prima de riesgo que se da a los enemigos del país, que es como si en Israel les dieran una prima de riesgo a los árabes, a los cuatro partidos árabes, y les dijeran, no, los votos suyos valen cinco veces más que los de un israelí. Eso verdaderamente no se entendería. Vamos a ver, efectivamente están los conservadores del Incud, que está Benjamín... Bueno, hay una cosa muy relevante, sí. Hace no mucho tiempo, unas semanas, corrígeme si me equivoco, Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca, pero también invitó a Benny Gantt, a Benny Gantt, que es su tal. ¿Por qué? Pues porque el señor Trump, con toda su inteligencia, no refiero a él personalmente, sin sus servicios de inteligencia, que con toda seguridad habían hablado con el Mossad, etc., etc., le dijeron que no tenían ni idea, ni pajolera idea, de quién iba a ganar. Y entonces Trump tiró por la calle en medio e invitó a los dos. O sea, eso ya les da una idea de por dónde van los tiros. Entonces, luego, ¿qué les puedo decir? Los que han quedado realmente fuera de juego, que yo no sé, y a ver si me lo explicas, porque no lo entiendo, el que se ha hundido es el Partido Laborista. Porque fíjense que este partido es el de Golda Meir, que estuvo en el poder un montón de años. Es el partido de Sarrabín. Y ahora, a estos tíos, les han sacado, no sé de dónde, que hay que intentar llegar a un acuerdo con los árabes, y bueno, se han hundido, pues más bien un suicidio. Yo no sé el ejército, y eso sí te lo pregunto a ti, teniendo en cuenta que hay tres generales en el partido azul y blanco, que son los colores de la bandera de Israel, dicho sea entre paréntesis, el ejército está total y absolutamente, aunque tampoco eso sería relevante, porque el ejército, me refiero al ejército regular, porque el ejército en Israel son todos los ciudadanos. O sea, tú vas por Israel, y están los chicos, chicas y tal, con los M-16, o lo que lleven ahora, cuando yo iba llevaban los M-16, y está todo el mundo. Pero eso te pregunto, ¿el ejército está decidido por uno o por otro? ¿El hecho de que haya tantos generales en azul y blanco? Vamos a ir por partes.